Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Finalmente ya estoy empezando a dar los primeros pasos con maquillaje después de casi dos semanas que no podía ni siquiera ponerme un eyeliner porque era un lagrimeo que no paraba. Al parecer hice alguna alergia o me infesté un ojo, no fue conjuntivitis porque nunca tuve secreciones ni ojos rojos, pero este ojo no me paraba de llorar. Entonces dije, hoy voy a probar a ver qué pasa y miren aquí más o menos me salió una carita. No tengo nada, esto es natural, pero me puse alguito. Y bueno, pues entonces nos vamos ya con la revisión del episodio 2 de la temporada 3 de Dragula. No se vayan. Mis amores, un nuevo episodio y yo cada día más enamorada. Hoy sí tengo algo que decir, que es un poquitico como de crítica pero constructiva. Bueno, igual a ellos les vale verga, ni siquiera me van a ver hablando de su programa. Pero lo que sí me está llamando la atención con este capítulo es que en el Floor Show, cuando las chicas tienen que hacer la presentación de su look y tal, y venderlo y hacer todo este tipo de performance, es que una vez más el editor, mis respetos, es tan bueno encargándose de todo lo que es la preparación, la edición, los cortes, los enfoques, las tomas que hace, que no nos deja a nosotros como público. Entonces poder ver esos detalles que hacen que algunas de las chicas terminen en el Baron. Porque, como los mismos hermanos Bullets dicen, el drag es un arte y como todo arte es algo subjetivo. Y ellas ahí no están para criticar la estética ni el drag de nadie, sino más bien como para ver cómo su drag lo mezclan con lo que busca el programa y a la misma vez cumplir con el reto. Entonces la edición hace tan buen trabajo con el Floor Show, que a nosotros como espectadores no nos queda la posibilidad de ver esos detalles que hacen que uno entonces pueda decir, ok, estoy de acuerdo con los jueces, fulana si merecía estar en el Baron, mengara también merecía estar en el Baron, por ejemplo, yo vi el Floor Show tan espectacularmente bueno, que no me quedó entonces a mí como público, la posibilidad de dar una crítica o de tener mi propio, qué sé yo, quizás top 3 o bottom 2, porque todas se vieron espectaculares en el Floor Show. O sea, que es como que le están dando el privilegio de de verdad ver esos errores y esos detalles que están faltando, solo a los jueces y a los Bullet Brothers que están ahí presentes viendo todo. A nosotros no nos queda la posibilidad de poder ver esos detalles. Yo, por ejemplo, no pude ver por qué la misma Eva Destruction dijo de que ella había hecho un asco, porque en el Floor Show se vio normal. Y bueno, como para que tengan una idea. Ahora, recapitulando a los inicios del episodio, pues esto también es algo diferente que no sucede en ningún otro reality, ni de hecho en Ruppel Dash Race. Y es que algo que aquí es totalmente diferente es como el resto de las competidoras se enteran quién fue finalmente eliminada. Porque recuerden que la eliminación en este reality, en este programa, no funciona como en Ruppel Dash Race, que sucede delante de todo el mundo. Aquí a las dos que están en peligro de exterminación se las llevan y solo ellas son las que protagonizan el reto de exterminación, como le llaman ellos. Por eso es que las demás nunca saben finalmente cuál es la que va a haber quedado eliminada y cuál es la que va a regresar. Y bueno, nada, pues las chicas están de regreso al World Room. Entonces los hermanos Bule le dicen que para esta semana el reto va a ser el floor show, va a ser vampira, vampiresca, chupadora. Qué rico y yo emocionada porque yo desde que soy chiquitica, sí. ¿Cuál creen ustedes que siempre fue mi mayor sueño? Mi mayor, ay no sé, como que esperanza de que algún día yo pudiera ser una chupadora de sangre. Y entonces siempre me gustó, yo desde niña, sí, chiquitica, putica, yo así bien pequeña, yo siempre vampira, 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 vampira. Y entonces mi amor, yo súper feliz de que se haya sido la temática. Y pues entonces le dan el tema, ellas entonces comienzan un poquitico a hablar de las cosas que pasaron en la semana anterior. Vemos nuevamente a Dahlia Black siendo una perra. A la Madeline Hatter esta semana la vi un poco más suave, como que ya estoy entendiendo un poco su personaje. Me di cuenta que creo que respeto muchísimo a la Sacha Belor con 40 años de maltrato. Yo entiendo tanto de dónde ella viene, su perspectiva con el arte, y de verdad que tiene una seguridad tan grande que yo de verdad tengo que decir, mira mis respetos. Como mismo sucede con Hollow Eve. Creo de que de verdad es una mujer que está muy segura de lo que piensa, de lo que quiere. Es de verdad de muchos principios. Tiene una perspectiva de vida, una filosofía increíble. La amo. Con Landon Sider lo que me está pasando es que siento que es una persona que si bien tiene muy definido lo que quiere hacer, aún así se le puede ver como que detrás de toda esa interesa y fortaleza que ella quiere pues como que tratar de proyectar. Al final siento como que es alguien que es frágil. No sé por qué me dio esa vibra en este episodio. Bueno, las chicas comienzan a preparar todo lo que es el diseño de lo que van a hacer para el floor show, para sorpresa mía. Entonces me di cuenta como que al parecer todo el mundo no soporta a Joshka. Es como que ellos dicen que ella es muy shady, que es muy como que tú sabes de la que tira la piedra y esconde la mano. De todas formas yo no veo que ella sea tan shady, simplemente veo que es una persona que está tratando de hacer como que de cierta manera hacerle pasar un buen rato a los demás, pero a lo mejor lo hace desde un humor muy negro que no todo el mundo entiende, sobre todo las americanas que son un poco estúpidas. Pero bueno, la cosa es que ellas empiezan a preparar y tal, y es cuando descubren de que Taiga fue la que se salvó. Entonces ellas comienzan a preguntarle a Taiga cómo fue todo, que qué pasó con violencia, porque vuelvo y repito, ellas no sabían a quién habían eliminado, porque la eliminación sucede a espaldas de todas ellas. Ellas se sorprendieron porque muchas pensaban que violencia es la que se iba a salvar. Casi nadie estuvo como que contento con que fuera Taiga quien se hubiera salvado. Entonces todo el mundo empieza como que a jugar y a burlarse de Taiga, diciendo de que todo su outfit fue hecho de cartón. Y es cuando llega entonces el gran drama del War Room. Y es cuando todas empiezan a hablar cuánto dinero gastaron haciendo el traje de el capítulo 1. Y para sorpresa, unas dijeron que habían gastado 100 dólares, otras 60, otras 50, y ahí fue donde todas se quedaron muertas, porque según Dahlia Black, que fue la que ganó en su look, ella gastó 50 dólares. Y ahí fue cuando Eva Destruction se encojonó, que se puso rojo color hormiga brava, porque ella en su look gastó 1.300 dólares. En solo ese look, 1.300 dólares. Eso es para que ustedes vean que eso también es algo que sucede mucho, sobre todo en el mundo del pageant, que no es llevar lo mejor, lo más caro, por lo que más hayas pagado, sino también de cierta manera es como que saber venderlo y respetar lo que se te pide. Tú puedes ganar perfectamente un pageant, o cualquier otra cosa en la vida, siempre y cuando lo sepas vender, mi amor. Actitud mata dinero. Por otra parte, entonces ya luego de todo este drama, llega el momento del floor show. Tengo que decir de que me encantó. Ya aquí sí se va viendo más. Quién está lista de verdad para la competencia. Quién yo creo que no era su momento. Por ejemplo, en todos los floor shows, yo sentí que Sacha Belor con 40 años encima es una persona que ella quizás no tenga ese drag perfecto, pero tiene un estilo diferente, porque es tan simplista y utiliza colores que nadie esperaría que yo utilizara, pero a la vez es tan grotesca y es de verdad una persona tan segura de su físico que no le da pena que vean de que no tiene nalgas, que es una tabla seguida, sin fin. O sea, es una persona que está tan segura de sí misma que eso le ayuda mucho a proyectar independientemente cuando ya saben de que precisamente no tiene una imagen agradable al ojo del público. Y ella de verdad, pues bueno, me gustó lo que hizo por eso, porque no le dio pena, no le dio nada y ella salió, hizo su trabajo y ganó muchísimas felicitaciones por parte de todos. Me encantó mi marido, con quien voy a hacer tijerita, Landon Sider, me encantó. Ese drag king me tiene la papaya encharcada. Tengo que decir que de verdad su idea fue tan buena, porque es que de verdad hacer este vampiro mariachi e integrar todo tan bien y verse tan espectacular y verse hasta sexy, tú sabes. Porque en el reto había que integrar tres elementos. O sea, había tres cosas que no podía faltar por nada en el mundo. Una era, obviamente, estar en Vampira. La otra era que había que hacer, pues, en el floor show, en el performance, un acto de baile burlesque. Y como tercer y último requerimiento, había que incorporar, de alguna manera, en el espacio que tuvieran y de la forma que fuera posible, un abanico. Entonces, de verdad, Landon Sider cerró por capacidad el maquillaje, el atuendo, cómo lo vendió, cómo integró el abanico al número, que cuando lo abrió tenía una trompeta de mariachi. De verdad que la puta cerró por capacidad, lo que obviamente la llevó a ganar el reto de la semana. Creo que la Hollow Eve también hizo súper bien. Ella de verdad que es una persona que sabe muy bien lo que ella está haciendo. Y ella no fue esa competencia a jugar, mi amor. Esa mujer se llenó de escarabajos, de gusanos, de bichos. Todos apestaban. Algunos estaban vivos, otros muertos. Era tan grotesco que al mismo tiempo era espectacular. Tengo que decir que de verdad, ellas dos fueron súper espectaculares. Las demás, meh. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con el Baron. Siento que Senlusha es alguien que no estaba preparada para ser Drácula. Es como que ella está tan como que con una pierna en el mundo de Drácula pero con otra pierna casi que en Drag Race porque no, no sé. Yo de verdad que no, no veo como que ella pertenece a esa competencia. Y bueno, ella de hecho quedó en el Baron y junto a ella quedó Joshka que yo lamentablemente lo siento mucho por los fans de Joshka pero yo sí tengo que decir algo chicos. Y es que lo querramos ver o no o quizás nosotros somos muy malos interpretando pero bueno, el jurado tampoco lo entendió. Pero si a ti te piden un reto de vampira ¿Dónde estaba la vampira? Ahí no había vampira, mi amor. Eso para nada era vampira. Tú sabes lo que a mí se me parecía al señor trasero rojo de los muñequitos de vaca y pollito. Mi amor, era idéntica al señor trasero rojo. Pero ella para nada dio vampira. Las demás estuvieron ahí más o menos. Ahí va Distortion, se la dejaron pasar. Igual que a Black Dahlia, a Marilyn Harrell. O sea, todas ellas la salvaron. Les dijeron bye. Mi taiga se salvó esta semana. Menos mal, va a continuar. Pero bueno, sí me gustó que cada quien fue diferente. No vi similitud o que hubiera mucha coincidencia entre el look de uno con otro. Eso me gustó porque amo mucho cuando en un reality, en un reto pues cada quien luce diferente pero al mismo tiempo están respetando la temática. Todas dieron vampiras totalmente diferentes y de verdad que sí estuvo bastante espectacular. Una vez más la edición fanática amé al jurado, mi amor. Porque con los hermanos Boulé estaba la que hace de la monja esa mujer de Dios mío. Es que ella está en vida real. Es tétrica, es fea. Si a mí me ponen esa mujer alante así aunque esté fuera del outfit de la monja yo me cago. Y por otra parte estaba el ícono de la cultura popular el ícono del trans el ícono del club el ícono hasta de moda pudiéramos decir Amanda Lepore mi amor. Yo algo lo primero que me vino a la cabeza es como que ¿cómo es posible que Amanda Lepore que es un ícono que ha estado en la escena gay por años que ha de verdad roto todo tipo de cánones? Amanda Lepore ha estado donde nadie ha hecho videos musicales con los artistas más grandes de la historia en la música ha estado en los desfiles de moda más altos se ha acodiado con cuantas personas se puedan imaginar es una leyenda y yo a veces me digo ¿por qué carajos nunca la han invitado a RuPaul's Dance Race como jueza para un capítulo? ¿será que acaso es como Kelly y RuPaul quizás tú sabes a lo mejor se alaron los pelos por un marido en el pasado y no se soportan porque a mí no me cabe en la cabeza ¿cómo puede ser posible que Amanda Lepore jamás ha estado invitada en RuPaul's Dance Race porque ella estará operadísima y tendrá unos labios que parecen un par de chorizos pero mi amor aún así la puta es preparada y ella tiene mucho conocimiento porque ella está haciendo todo esto y está metida en este ambiente cuando ni todas nosotras juntas habíamos pensado nacer así que yo espero que en un futuro chequen eso y RuPaul la lleve a Drag Race porque de verdad incluso si ustedes pueden ver los criterios que ella emitió de verdad tenían base tenían fuerza ella fue allí sabiendo de lo que iba a hablar y bueno nada de verdad que el floor show espectacular ganó mi marido en mariachi mexicano y bueno en el baron quedó Zenlusha y quedó Yoshka y aquí es donde viene la parte más cochina mi amor cual tú piensas que fue el desafío para la exterminación mi amor se las llevaron para una mesa y les sirvieron de cena sangre de vaca intestinos culo bollo tetas ubres lenguas sesos de vaca o sea todo lo cochino y crudo mi amor ni siquiera cocinado si ustedes piensan de que todo eso está montado y que en verdad ellas no se están tomando eso piensen de nuevo porque que creen si se lo toman de verdad está demostrado científicamente de que no le hace como que daño directamente al cuerpo consumir algo crudo siempre y cuando esté fresco y sea un animal sano de hecho en muchos países los intestinos hay lugares donde solo los pasan de vuelta y vuelta y más atrás se lo comen y es un manjar delicioso yo la verdad tengo que decir que eso fue tan grotesco que te lo juro que yo tuve que mira que hacer así porque de verdad que no pude cuando yo vi aquella bebedera de aquella sangre que se veía tan coagulada cuando yo vi aquellos intestinos aquellos mondongos y las putas de momento era como que intentaban tragar pero que era una cosa que el asco no las dejaba y tenían que vomitarlo y se lo volvían a comer bueno al final la que más resistió fue joshka que yo pensé que los pelitos se le iban a seguir cayendo de uno en uno de verlo el más rato que estaba pasando porque no sé si se dieron cuenta que la puta está calva la puta se echa todo el pelo para adelante para cubrirse porque está calva adelante y bueno pues entonces joshka fue al parecer la que más sangre bebió y la que más hígado y de todo tipo de mondongo comió y fue a la que dejaron como ganadora porque entonces al final pudimos ver de que la que mataron fue a zen lucha quien estaba como una especie de callejón llegaron le encajaron una estaca de madera en el corazón como buena vampira y la dejaron encerrada en un ataúd del cual saldrá para la reunión de la temporada también un bicharao para el inicio de capítulo súper espectacular los hermanos bule pues tú sabes tomándose un champán en el baño una estaba en la tina la otra haciéndose las uñas tenían a un macho como que drogado ahí listo para lo que sabíamos que iba a pasar que lo iban a matar como un perro y efectivamente la bule que habla como tonta pero que es muy inteligente le dice a la otra que es la que está buenísima ay esta agua está como que muy fría será que me la puedes calentar como que tú sabes como que poner un poquitico así a temperatura más fogosa y que creen degollaron al pobre infeliz y con toda la sangre calentaron la tina para que entonces el baño estuviera tibio bueno mi amor y así mi vida termina esta revisión si te gustó déjame saber en los comentarios sabes que siempre te contesto regálame un like comparte con todo el mundo invita a gente a que se suscriban para ver si llegamos pronto a los 15 mil y nos estamos viendo en un próximo video déjame saber si te gusta por favor porque es muy importante para mí déjame saber qué quieres ver a continuación y por favor no dejes de escuchar mi podcast en privado con Anika que está disponible en todas las plataformas de audio habidas y por haber estoy en iTunes Spotify Anchor Google Podcast donde quiera mi amor busca en privado con Anika y ahí vas a tener mis podcasts y te los recomiendo porque lo que yo hablo ahí no lo hablo en mi canal así que ya sabes tienes que ir allá para que puedas escuchar material exclusivo los quiero y nos vemos muy pronto chao chau ¡Suscríbete al canal!